¿Qué tal a toda la comunidad amante de los animales y la naturaleza? Estamos compartiendo con ustedes uno de los avances de un entorno que fue instalado previamente para personas que han sido ejemplo en anteriores situaciones y ahora nosotros tenemos que enseñarles un poco de lo que la naturaleza nos comparte. En este escenario instalamos un acuario de tan solo 32 de ancho, 50 de largo y 30 de alto. Lo que era particular de este acuario es que surgieron muchos inesperados en el caso de que tuvimos una filtración digamos debido a una falla que no nos hicimos cargo anteriormente de corroborar pues ustedes antes de siempre montar un acuario tienen que llenarlo antes de hacer un montaje porque ustedes saben todo lo que se involucra en un montaje desde material sustrato, las plantas que son los seres vivos son los que más estrés corren muy pocos sobreviven después de un montaje entonces el montaje es para dejarlo allí como se encuentra y una vez pues nosotros tuvimos este inesperado suceso lo que decidimos fue llevarnos el acuario porque debíamos asesorarnos de que la fuga ya no se encontrase más entonces todo el montaje, todo el material fue llevado a otros recipientes en donde con toda la paciencia del mundo después vamos a separarlos que también involucramos uno de nuestros tratos en un acuario plasma aquí les vamos a dejar como fue el antes y el después esto fue una sorpresa que nos dimos al cabo de tres meses y queremos compartir con ustedes en el próximo video así que no se olviden de estar presentes aquí en Nicobra Biofilm aquí nos preparamos para llevar toda la majestuosidad de la naturaleza a estos escenarios domésticos hacer lo mejor de lo que lo habíamos hecho y pues incorporamos diferentes materiales en los cuales lo que se destacó fue que principalmente añadidos fueron los materiales más densos en este momento si de ahí ingresaron los peces sería un problema para ellos porque el nivel de sólidos disueltos es mayor al que puede contener esa solución entonces se ve que pues se está interactuando de ahí un cambio de color se ven dos capas en este momento pues es muy claro notarlo ya saben amigos de Nicobra Biofilm enseñándoles a detalle cómo interactúan estos espacios los materiales que flotan los que mantienen en la superficie estos son materiales como arlita estos son materiales como piedras pomes entonces incorporamos cierto volumen en algunas de sus esquinas para después agregar lo que es la tierra enriquecida de aspecto inerte no debe tener ningún tipo de microorganismo además de los que ya se van a generar en este espacio debido a la interacción de los peces entonces era el material filtrante el material filtrante vermiculita lo que hacemos es sellar con vermiculita y la vermiculita nos va a permitirte que no se salga ningún tipo de micropolvo que es comúnmente obtener en la tierra enriquecida y para darle un aspecto más estético un aspecto que refleje además de esto la luz que se va a brindar por parte de la luz LED les adicionamos un material metamórfico este es uno de los carbones usados principalmente para la cocina con fines domésticos estos carbones en la antigüedad se conocían como antracita este carbón generalmente tiene que incorporarsele mucha energía para que pueda él ser encendido pero una vez se enciende este conserva su calor por largos periodos de tiempo lo que incorporamos fue un aspecto voluminoso para darle la profundidad que va a ser resaltada a petición del cliente con cuarzo, cuarzo molido para que le dé un aspecto de reflejo por su color claro una vez hicimos este montaje ya lo que fue fácil fue adicionar las plantas involucramos algo de agua para ablandar los materiales filtrantes y adicionamos las plantas una maravillosa laja que fue adaptada con una espada amazónica esta espada amazónica ya llevaba tiempo creciendo aquí en nuestros espacios y pues es un regalo más que todo para nuestros clientes y a su vez lo que les recalcábamos a las personas que iban a ser responsables de estos espacios es que debían tener mucho cuidado a la hora de agregar los peces porque este proceso de ciclado que pues lleva a su beneficio porque es con agua que es tratada previamente con hoja de almendro también tiene que esperarse un tiempo mientras se sedimentan todos los materiales particulados y si no la salud de nuestros peces va a verse afectada en el caso de las especies más dóciles, más pequeñas como los de cardumen entonces hay que tener paciencia dejarlos también que se aclimaten y una vez ocurre este proceso ya deleitarnos con su aspecto enado y pues brillosidad en color y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos suscríbete y activa la campanita ¡Suscríbete y activa la campanita!